Las noticias más importantes de este viernes a continuación en esta edición de Noticiero LPG. Siete cabecillas históricos de la Mara Salvatrucha han sido pedidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos para su extradición y juicio por acusaciones de terrorismo. Esta sería la tercera petición de esta naturaleza que hacen a El Salvador las autoridades norteamericanas. La solicitud fue dada a conocer a la Corte Suprema de Justicia en diciembre del año pasado. Entre enero y abril de 2022, distintos juzgados de paz de San Salvador comenzaron a estudiar los casos individuales para su extradición. Estos trámites pueden durar hasta dos años. El fiscal Rodolfo Delgado pidió agilizar el proceso de extradición de uno de los acusados, Aristides Sumanzor, alias Sirra, quien aseguró ya no quiere comparecer ante la justicia salvadoreña tras perder los beneficios carcelarios del periodo de la tregua. Los familiares de las personas detenidas durante el régimen de excepción continuaron abocándose al penal de Izalco, esperando día tras día el momento en que sus seres queridos sean puestos en libertad. Las familias aseguraron que pasan jornadas completas bajo el sol y la lluvia y muchas veces sin alimentarse adecuadamente, solicitando una respuesta de las autoridades por la liberación de sus detenidos. Muchos incluso llegaron hasta la medianoche esperando noticias de ellos. Actualmente la policía ya no está realizando liberaciones públicas, sino que en vehículos particulares saca a los reos del penal, a pesar del descontento de las decenas de familias. El Instituto de Medicina Legal entregó este viernes las osamentas de víctimas de la masacre del Zumpul, perpetrada por miembros de la Fuerza Armada en 1980 en Chalatenango. Se estima que alrededor de 600 mujeres, niños y ancianos fueron asesinados. La entrega se realizó en un acto a puerta cerrada en el que no tuvo acceso la prensa. En la capilla de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, se celebró una misa en honor a las seis víctimas de la masacre. El relator especial de la Organización de las Naciones Unidas, Clement Bowle, manifestó su preocupación por las declaraciones del ministro de Trabajo, Rolando Castro, asegurando que se busca criminalizar a las personas que participan en las manifestaciones del Día Internacional del Trabajo. Bowle recalcó que es responsabilidad de todos los gobiernos garantizar el ejercicio de la libre expresión y la protesta. Este viernes, varios líderes de movimientos sociales realizaron una conferencia improvisada en la Plaza Gerardo Barrios, dijeron que la marcha se hará a pesar de las amenazas que incluyen advertencias de posibles capturas y señalamientos de apoyo a pandillas e hicieron un llamado a los trabajadores a salir a las calles el domingo próximo. Gracias por informarse a través de Noticiero LPG. Los esperamos la próxima semana con más información.